A veces parece Que puedes entenderme Y el mundo se mueve Más rápido y mejor Es un colador Mi corazón De tanto agujero Que has logrado abrir Picando en mí Como un pájaro carpintero Es un subida Es un subida Una inyección De adrenalina Subida Besarte Es un subida Que tendrás que me contaminar Abajo y arriba Dos mil veces al día Suspira Respira Respira Rutina la ciudad Con quien voy a ir A revolver Las tiendas de discos Que me ayudará Que me ayudará A decidir Que decir Si no estás Conmigo Subida Es un subida Un enyección Un enyección De adrenalina Subida Subida Besarte Es un subida 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 Subido, es un subido, una inyección de adrenalina Subido, pesarte es un subido, que tendrás que me contaminas Subido, es un subido, cartucho de nitroglicerina Subido, pesarte es un subido, que me vuelve a cargar las pilas Subido, pesarte es un subido,